El sábado a la noche tuve una carrera nocturna de 10 kilómetros que bueno, empecé a preparar hace poquito porque estuve lesionada así que el objetivo era bajar los tiempos y bueno, lo logramos con el plus del podio como me gusta como me gusta Contanos de qué se trató la carrera, dónde se realizó Bueno, la carrera fue en San Jorge, Gimnasio Artemisa, corre, lo organizó hermosa carrera, mucha gente y bueno, fue nocturna así que tuvo ese plus sobre calle que yo nunca corro sobre calle, siempre digo que es muy tedioso correr en calle porque me aburre, no me pasa nunca quizás las de trail son más duras, requieren más esfuerzo pero como estás entretenido no lo sentís y la calle para mí es mortal pero bueno, al ser de noche es como que tuvo un plus y fui en realidad por una invitación porque si no las de calle yo ya no las hago y bueno, fui para decir, bueno, a ver en qué tiempo estoy en calle porque es el único momento que me puedo medir en distancia y tiempo así que bueno, fue el tiempo que esperaba porque después que me caí en el raíz tuve que parar cuatro meses y fue difícil retomar los entrenamientos y volver a los tiempos y no se vuelve todavía a los tiempos y todavía siguen los dolores pero bueno, fue el objetivo era ese llegar a pasar la línea de la llegada en el menor tiempo y entera, con aire, como siempre digo me gusta correr cómoda pero no regalar la carrera bueno, ¿cómo te fue? ¿cómo fueron los resultados? llegué segunda generales, damas y primera en mi categoría porque era acumulativo así que... en los 10 kilómetros en los 10 kilómetros, sí, sí, en los 10 kilómetros ¿cuánta gente más o menos participó? porque según lo que leíamos a través de las redes sociales y demás fue numerosa fue bastante, pero si te digo un número, te miento saludando a la gente bueno, hay que saludar no sé, habrán sido 280 no, la verdad no tengo ni idea ni idea, porque había caminata había para discapacidad había muchas alternativas para hacer así que bien querés, bueno, contarnos acerca de los tiempos un poco de en qué en base a qué vos te marcabas claro, yo en realidad empecé a correr hace apenitas 3 años me largué de nada y bueno, mi primera carrera sin entrenar la hice en 54 minutos de 10 kilómetros, en calle el año pasado la última carrera que hice fue en mayo y metí 47 minutos y este año cuando volví del raíz estaba en 44 minutos o sea, en los entrenamientos ya calle no había hecho más y yo dije, bueno, a fin de año quiero ser 42 porque estaba muy bien entrenada y bueno, ya no poder entrenar ya me limitó pero bueno en esta carrera dije hago 44 que era como estaba antes y bueno y después me apreté y dije no, yo quiero 43 y bueno pisé los 43 43 y medio hicimos así que re bien así que el año que viene voy por los 40 minutos y luego Gracias por ver el video.